Primero que descubrí la ópera y que decidí hacer de ello mi profesión y habrá sido cuatro años después de que empecé a estudiar que dije ah bueno mi voz suena más o menos bien creo que si sigo trabajando voy a poder hacer algo bien dentro de dentro de esta carrera el cantante de ópera javier camarena con una trayectoria de 14 años y quien se ha presentado en grandes escenarios internacionales compartió sus alegrías tropiezos y triunfos que fui a un concurso de canto que me presenté y no gané nada pero sabía que eso es lo que quería hacer que tenía que trabajar que tenía que estudiar que se necesitaban muchísima disciplina muchísimo trabajo para para no solamente presentar me como una voz bonita sino como un músico completo en entrevista con notimex dejó en claro que todas las carreras tienen sacrificios sin embargo dijo lo principal es buscar ser el mejor hay muchos sacrificios y uno se pone a pensar en la carrera de medicina y de lo que implica el estudio de la medicina no repara en lo que significa el estudio de la música no es nada más llegar y que te ponen la guitarra y te aprendes tres canciones de arjona y con eso estás artista es un estudio mucho más profundo que va desde la historia del arte la historia de la música el tener los elementos para hacer una apreciación estética de la música y bueno todo lo que implica la carrera del canto el artista destacó que la carrera de la música operística es de resistencia y cuando se llega a la meta se vuelve a empezar bueno pues estás siempre con esa necesidad de actualizarte y es que además no todo se canta igual o sea una ópera que yo canto en italiano y hablando en particular del estilo del cantista que ya les platicaba no se canta igual una ópera francesa que es completamente distinto tiene otra forma de cantarse es otro estilo entonces todas estas cosas se tienen que aprender uno está en continua actualización y el trabajo es constante y como te decía no puedes dormirte en los laureles porque pues ya te aplaudieron mucho en algún lugar el compromiso es constante como ya bien lo decías la responsabilidad es mayor porque porque hay expectativas respecto a al trabajo de uno y yo siempre estoy con este compromiso estar a la altura de esas expectativas y en la medida de lo posible tratar de superarlas cada vez el tenor mexicano del bel canto quien se convirtió en el tercer cantante de la historia del metropolitan habló sobre los jóvenes interesados en la ópera demasiado ansiosas creo que eso es lo que lo que he visto son demasiado ansiosas hay hay jóvenes que pues si tendrán este esta esta facilidad digamos de una voz natural pero la voz necesita forzosamente un desarrollo que va a la par de tu desarrollo físico anatómico natural además de esto hay hay que desarrollar hay que crecer también emocionalmente porque hay muchos jóvenes que se aventuran ya a hacer roles muy pesados que al no tener esa parte de madurez emocional tienden a desgastarse muy rápido porque porque se van por esa parte emocional y descuidan la parte técnica el tenor camarena se encargará de cerrar las celebraciones del 40 aniversario de la orquesta sinfónica de minería y de clausurar el festival impulso música escena verano unam este 9 de septiembre en la sala nezahualcóyotl del centro cultural universitario con información de luis galindo y araceli ribera e imágenes de josé luis leone notimex